Bueno, con el vídeo de hoy volvemos a resolver un poquillo dudas de algunos aficionados, en este caso en cuestión de anillas. Os voy a dar un poco, vuelvo a lo mismo, lo que pasa que ahora es un poco más documentado mi opinión, porque bueno, tanto como en el tema este de las anillas como en el tema de las palomas, como digo, siempre seré nuevo. Yo siempre llevaré dos días porque siempre se puede aprender algo. Entonces, el amigo Castro, no sé si será nombre, será apodo, que es lo que será. Ahora, el otro día me comentó que había surgido un debate entre, no sé si entre amigos, aficionados a alguna raza, surgió el debate sobre el tema de las anillas, las medidas, que de dónde se podía encontrar ese reglamento o ese escrito donde esté puesto lo de las medidas de anillas AXL para los animales considerados de pata gorda, pata gruesa, y lo de las anillas AX, que ya no es anilla AX, que es anilla BX. Y entonces, pues bueno, ahora a continuación os mostraré un poco el camino a seguir para encontrar ese reglamento donde está, que está en la página de la Federación Española. Y después también os enseñaré un pequeño apartado que hay, no sé si sea a modo territorial o a modo nacional, en el que también se nos muestra donde pone que el palomo quedará fuera de competición en el caso de que no esté correctamente anillado. Entonces, en el tema de que ese palomo quede fuera de competición, no sé si quien se encarga de dejarlo fuera de competición es la propia organización a la hora de recibir esa prescripción, que cuando vea que ese palomo de esa raza no está bien anillado con la anilla que le corresponde, pues no sé si es la organización la que toma la decisión de decirle al dueño de que no está bien anillado y de que no es apto para participar, o si la organización lo mete a concurso y después es el juez el que toma esa decisión de dejarlo fuera de competición, ¿vale? Eso es la única duda que tengo al respecto, porque a mí particularmente no se me ha dado el caso de encontrarme en los enjuiciamientos que he hecho, no me he encontrado ningún animal con esa tesitura, y entonces pues sí que es verdad que es la única duda que puedo tener. ¿Quién es el que se encarga de dejarlo fuera de competición, vale? Pero ahora a continuación os voy a mostrar un poco el camino a seguir por si alguno queréis encontrarlo o verlo realmente, que como digo, está en la página de la Federación Española de Colombicultura, sí que es verdad que lo pone claramente que fue modificado creo en septiembre del 2019, y claro, en esa modificación pues faltan, como he dicho particularmente, nos pone que son animales anillados con serie de la AX, AEX y AXL, pero la AX ya no existe, se acabó esa serie de la AX y ahora es BX, ¿vale? Esa creo que es la única modificación, que seguro que habrá alguna más que yo tampoco lo sé, la desconozco, ¿vale? Entonces ahora os paso un poco a detallar el camino a seguir hasta llegar a ese artículo, y entonces pues bueno, le podéis echar un vistazo y poder salir de la duda en el caso de que haya conflicto. No discusión, conflicto. Como sabéis, discusiones, los hobbies no se han de tener, ya que son hobbies, no son cosas de vida o muerte, y entonces pues sí que muchos, en tanto los palomos, las palomas, concursos, etcétera, etcétera, tenemos una opinión, pero simplemente que se quede en eso, en cada uno tiene una opinión, pero que no se convierta nunca, nunca en una discusión o en una pelea, ¿vale? Entonces pues vamos a seguir. Mirad, aquí por ejemplo, aquí estamos en la página de Inicio de la Federación Española, como veis, arriba, la parte superior izquierda, tenemos ese cuadrito con tres barritas, que es de un menú, si pinchamos ahí, vamos a pinchar y le damos y se abre un menú, y ese menú, como veis, pues bueno, nos sale la federación, campeonatos, conmicultura, noticias, etcétera, 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 ¿vale? Pues nosotros nos vamos a ir al tema de federación, pinchamos en donde pone federación, y se nos vuelve a abrir, perdón, otro submenú, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nos tenemos que ir a donde pone estatutos, reglamentos y protocolos, pinchamos ahí, y entonces ya nos pasaría aquí, como veis, si no abren los reglamentos deportivos, reglamentos técnicos, etcétera, etcétera. Pues dentro de reglamentos deportivos, tenemos que pincharle, donde pone reglamento general de competición de razas buchonas españolas. Como veis, pone modificado en el 20 del 9 de 2019, ¿vale? Como he comentado antes, pues del 2019 hasta ahora habrá habido alguna otra modificación, o alguna otra cosa que haya salido nueva, que aún no esté puesta ahí, y entonces, pues bueno, es a tener un poco en cuenta de que este reglamento, entre comillas, pues bueno, no está muy actualizado. Le pinchamos, donde nos pone el reglamento general de competición de razas, y entonces ya se nos abre, ¿vale? Aquí nos pone capítulo 1, participación. En el artículo 1, pues bueno, no nos interesa mucho, no nos dice mucho. Y entonces ya nos vamos al artículo 2, donde nos pone. Podrán concursar todas las razas con estándar, aprobado por la Real Federación Española de Comvicultura, debiendo estar todos los palomos válidamente anillados con anillas de la serie X, AX y AXL, siendo estas últimas solo válidas para las razas. Granadino, laudino sevillano, jienense, gorguero, valenciano y laudino murciano. Para concursar, se da obligatoria juntar, fotocopia de la chapa, etcétera, 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 que eso es una cosa que ya sabemos. Seguimos abajo y pone. Se entenderá que un palomo está válidamente anillado, siempre que porte anilla de nido de la indicada en el párrafo anterior, en cualquiera de las dos patas, ¿vale? Válidamente anillado. Y después, tenemos aquí otro reglamento, que pone el reglamento de régimen disciplinario, que este ya no sé si fue algo de tema territorial o si es algo ya en tema nacional de ampliación, en el que nos pone. Artículo 22. La participación e inscripción en campeonatos oficiales con palomos que sean portadores de anillas, que no cumpla lo establecido en el artículo 2 del reglamento general de competición de palomas de raza buchona española, un artículo 30 del reglamento general de competición, según la competición de la que se trate y el reglamento que sea de aplicación. Artículo 26. En el caso de que el palomo de comisión de la infracción establecida en apartado G del artículo 22 del ejemplar expuesto, quedará automáticamente fuera de competición y sin derecho a premio, con la consiguiente aplicación de lo oportuno expediente sancionado. Bueno, el tema del expediente sancionador yo tampoco lo he visto en ningún caso, ¿vale? Yo simplemente he visto eso, que algún palomo, es igual que cuando ha salido algún palomo en algún concurso en el que la anilla ha sido manipulada, antes con las de plástico era más fácil manipularlas porque se limaban por dentro, se hacía el diámetro un poco más grande y había algunos animales en los cuales se podían reanillar o hasta incluso había gente muy fina que hacía unos cortes muy limpios y después no se notaba, había que ser muy fino para encontrarlas, pero sí que he visto y sé que ha habido gente que en su día lo hizo porque, como estoy diciendo, lo vi y entonces pues era muy difícil de verlo. Entonces aquí os dejo un poco lo que he podido encontrar, lo que he podido ver y espero, bueno, que salgáis un poco de la duda. En principio, como podéis ver en la página de la Federación, si buscáis estatutos, reglamentos, régimen disciplinario, etc., pues hay mucha información, mucha información que a lo mejor muchos de nosotros partiendo de mí mismo no la sabemos y que, bueno, pues si algún día nos surge la duda, pues es donde poder acudir en el caso de que algún día también nos pase algo de descalificación de algún palomo o de que nos pase cualquier cosa con algún palomo, alguna paloma, etc., etc., en cuestión de temas de concurso y también de palomos deportivos. Ahí sale un régimen también disciplinario en cuanto también a palomos deportivos, un reglamento, etc., etc., está todo ahí, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido un poco más. Vuelvo a decir lo mismo, aunque lo hayamos leído, aunque lo hayamos visto, yo doy mi opinión, otra vez más, vuelvo a repetir, es mi opinión, se ve todos los días nuevos, todos los días llevaré dos días porque todos los días seguro, seguro, seguro que podría aprender algo nuevo y tampoco se sabe ni de quién ni de cuándo.